Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo día de lección casa y ahora sí se va a incorporar el sonido de la letra que va a ser K, pero la vamos a trabajar sólo con tres vocales, con la A que sonará K, con la O CO y con la UQ. Con la vocal E e I la vamos a trabajar más adelante ya que ahí va a tener otro sonido, ¿de acuerdo? Así que recordemos la letra K y se trabaja con tres vocales A, K, O, CO y U, Q, ¿de acuerdo? Voy a comenzar con la lectura de la primera palabra de la primera columna, la voy a leer en mi mente y la voy a leer de una sola vez. Cojo, voy con la segunda palabra de la segunda columna, voy a elegir una que lleva una tilde donde debo cargar mi voz. Cojín, voy por la última palabra de la última columna, también llevo una tilde y la voy a leer en mi mente para leerla de manera fluida. Pelícano, cuando hayas leído todas las palabras que se encuentran en la parte superior, vas a comenzar con la lectura de las oraciones. Recuerda responder cada pregunta que te vayan realizando y esto te va a permitir ir comprendiendo cada vez mejor aquello que tú vas leyendo, ¿de acuerdo? Voy a elegir yo la primera oración y la voy a leer en mi mente para leerla de manera fluida. El médico curó la cojera de la costurera. ¿Quién curó la cojera de la costurera? El médico, ¿de acuerdo? Así que mucho ánimo y éxito en la lectura de las palabras y las oraciones. Tú sí puedes.